Bien, vamos a continuar entonces con el tema 4. El tema 4 es la continuación del tema anterior, del tema 3. Recuerden que en el tema 3 vimos los dos primeros pasos del análisis textual, el subrayado y el sumillado. Veamos ahora el paso 3, la segmentación. ¿En qué consiste la segmentación? La segmentación es la división del contenido del texto de acuerdo a tópicos o subtemas. Aquí tenemos un ejemplo. Con el ejemplo veremos en qué consiste realmente la segmentación. A ver, vamos a leer el texto. El presidente Alan García volvió a la carga con su propuesta para reinstaurar la pena de muerte, respondiendo que su fin no es político, sino que busca atacar el terrible delito que constituye la violación y asesinato de un menor. Este es el párrafo 1. Vamos con el párrafo 2. Si el Perú no sabe sancionar esto, todo continuará igual. Llevaré al Congreso la propuesta de modificación constitucional y estoy seguro de que la inmensa mayoría del Perú me secundará. Señaló ayer, con pleno conocimiento de que su planteamiento es respaldado por una opinión pública que, según las encuestas, aprueba mayoritariamente el inicio de su gobierno. El texto continúa, pero para efectos de lo que necesitamos basta con estos dos párrafos. Bien, notemos cómo hemos aplicado el paso 1, es decir, hemos subrayado. He aplicado yo la variante del subrayado lineal de oraciones, ¿no? Por eso es que noté, he subrayado la parte inicial, aquella que contiene la idea principal. Lo mismo he hecho en el párrafo 2. He subrayado lo que considero importante, la idea principal del párrafo. Paso 2. ¿Cuál es el paso 2? Es humillado. Recuerden que es humillar. Humillar es parafrasear la idea principal, es decir, elaborar un resumen personal y coherente de lo subrayado en el párrafo. Así, el humillado es el siguiente. El presidente propone reinstaurar la pena de muerte. Esto es el resumen de lo que está allí subrayado. Aquí también he hecho la sumilla respectiva. Propuesta será llevada al Congreso para modificación constitucional. Esta sumilla es el resumen de lo que acabo yo de subrayar. Ahora, he segmentado, estoy segmentando los párrafos, porque veo que en el primer párrafo se anuncia que el presidente piensa proponer la reinstauración de la pena de muerte. Es como el subtema 1. En el párrafo 2 veo que esa propuesta va a ser llevada al Congreso para su modificación constitucional. Segmento 2. Luego que he aplicado la segmentación, paso al cuarto paso, la integración. ¿En qué consiste la integración? La integración es unión, es la unión de las sumillas para formar una sola sumilla. Dentro de un segmento encontramos que hay dos sumillas. ¿Qué hacemos con estas dos sumillas? Las integramos. Noten cómo la integración es la suma de las dos sumillas que corresponden al primer segmento, al segmento 1. ¿Cuál era la primera sumilla? El presidente propone reinstaurar la pena de muerte. La segunda sumilla, propuesta será llevada al Congreso para modificación constitucional. ¿Cómo integro estas sumillas? Propuesta para reinstaurar pena de muerte será llevada al Congreso para modificación constitucional. Lo que he hecho no es más que integrar sumillas que corresponden al mismo segmento. Último paso, la condensación. Una vez que he integrado las sumillas, ¿qué hago con ellas? Las condenso, las resumo coherentemente en un solo párrafo. Aquí tenemos una sumilla ya integrada, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra. Estas corresponden a los demás párrafos del texto que no hemos podido leer, pero tengas en cuenta que cada una de estas corresponde a una sumilla ya integrada. ¿Qué hago entonces? ¿En qué consiste la condensación? La condensación es la unión coherente de todas las sumillas ya integradas. Vean cómo el párrafo condensado es un párrafo en el que he usado conectores, he usado referentes, he usado signos de puntuación, por lo cual es un párrafo bastante coherente y con sentido completo. La propuesta de reinstauración de la pena de muerte para los violadores y asesinos de menores de edad planteada por Alan García ha encontrado un escaso respaldo en la clase política. Por tanto, es difícil que en el Congreso se apruebe dicha sanción, aunque la mayoría de la población está a favor. Noten, este párrafo resume, condensa de forma coherente todas las sumillas que se han integrado. Aquí termina el análisis textual. Recuerden entonces, primero subrayo, luego sumillo, luego segmento, luego integro las sumillas y finalmente las condensos. Es decir, armo un solo párrafo que contenga las sumillas ya integradas. Recuerden que las sumillas no son más que las ideas principales de cada párrafo. Así que el párrafo que me resulte finalmente es la unión de todas las ideas principales que contiene el texto. Este párrafo final es lo más importante de todo el texto. Se supone que debe ser así si es que hemos seguido al pie de la letra los pasos anteriores. Bien, entonces, damos por terminado ya el tema 4 de la unidad 2. A continuación, haremos un resumen de toda la unidad.